La violencia de genero, como ya ha manifestado, de cada 10 niñas en la eficacia. El crecimiento número de mujeres y niñas y niños de interés de las ha sido objeto de violencia sexual. En el momento actual nos enfrentamos a la... Entre Culturas ha sido una de las ONG seleccionadas para hacer un convenio a favor de las mujeres que están en situación de desplazamiento forzoso, de refugio, mujeres centroamericanas que van con el sueño de llegar a Estados Unidos y en México se encuentran con muchísimas dificultades. Son mujeres que muchas veces han sufrido violaciones, acosos, abusos y nosotros hacemos con este programa que nos está financiando la Asunta estamos haciendo un acompañamiento a esas mujeres y una sensibilización a la población por donde se está desarrollando este flujo de personas. Entre Culturas es una organización de desarrollo que tiene como una obsesión y es la educación como herramienta de cambio. Entonces nosotros estamos presentes en 37 países con distintos programas en los que la educación es como nuestro vector de transformación. Trabajamos con población muy vulnerable y con población refugiada son como las dos grandes poblaciones objetivo. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Que el derecho a la educación, que es un posibilitador de otros derechos nadie se quede sin poderle ejercer. Por lo tanto tenemos programas con niños y con niñas en fases de escolarización con jóvenes en programas de educación para formación para el trabajo también programas de alfabetización de adultos. Es un espectro muy amplio en el que nosotros nos hacemos solidarios con la Agenda 2030 asumimos el ODS 4 como elemento a desarrollar para favorecer el desarrollo de los pueblos. Nosotros tenemos un programa que se llama La luz de las niñas en el que estamos denunciando la situación de muchas niñas que se ven sometidas a matrimonios infantiles, a ablación, a abusos sexuales y para eso también decimos la educación, las escuelas son espacios seguros. Las escuelas son lugares donde las niñas encuentran la posibilidad de desarrollar su infancia en las condiciones óptimas. Y es por eso que por nosotros es tan importante este programa de la luz de las niñas porque es un programa de generar oportunidades para millones de niñas. El fenómeno de las migraciones es un fenómeno que es histórico, acompaña a la humanidad. La humanidad se ha desarrollado en un proceso migratorio continuo. La historia de Galicia, la historia de España está asociada a las migraciones. Es un fenómeno de oportunidades, no es un fenómeno que se pueda criminalizar. Irá más. ¿Qué ocurre? Que ahora en la agenda internacional están apareciendo contextos novedosos como es el tema del cambio climático. Va a haber muchas más migraciones porque población muy vulnerable va a tener que abandonar sus zonas porque no van a tener posibilidades. El mundo es una aldea global, tenemos que afrontarlo de esa manera. No podemos pensar que las migraciones es un fenómeno de los países que emiten a las personas. Es un fenómeno que afecta a todos y va a ir a más. Y es una oportunidad, hay que vivirlo como una oportunidad. Y nosotros lo que estamos denunciando es que se está criminalizando al migrante. Y eso lo denunciamos con muchísima fuerza. El migrante nunca puede ser criminalizado. Y mucho menos los defensores de los derechos de los migrantes. En eso, entreculturas, está trabajando con mucha fuerza. Nosotros en Galicia tenemos tres grandes núcleos de acción, de convoluntariado. Trabajamos muy fuertemente en los centros educativos, haciendo campañas de sensibilización, programas de redes de jóvenes, jóvenes solidarios que nos están enseñando que otro mundo es posible. A veces cuando se estigmatiza la juventud como que no hay esperanza, nuestro testimonio es justo al contrario. En la juventud tenemos la gran esperanza del futuro. En Galicia hay una red, como decía, de voluntarios, pero también de muchos socios y donantes. Hay mucha gente que a lo mejor nos está escuchando y dice, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, pues acércate a alguna organización gubernamental, a ver si puedes ayudar. Y si no, pues a lo mejor puedes dedicar algo de tus fondos a ayudar para que otros ayuden. Yo creo que hay que hacer un llamado a la solidaridad y a la movilización de cada una de las personas. Muchos de los problemas no se van a arreglar por los gobiernos, se va a arreglar por la ciudadanía. Y en ese sentido en Galicia nosotros la estructura, la implantación que tenemos es muy fuerte. Estamos en tres ciudades con muchos equipos de voluntarios y mucha gente comprometida por cambiar las cosas acá. ¡Gracias!